Con nosotros, Juana Viale. ¡Ahí está! ¡Bravo! Muchas gracias. Bienvenidos a la mesa. Gracias. Bienvenidos. Tenemos dos vírgenes en la mesa, Pepe acá. ¿Dos? Atender. Ah, mirá qué bien. Atender. Así nos reciben. Pero ya está. Así que siéntanse como en sus casas. Eso les pido, por favor. Así dice tu abuelita. ¿Sí? Ella siempre nos decía, perdón, ¿no? Que arranque hablando yo. Sí, arranque, arranque. No, ella siempre decía, siéntanse cómodos, hablen de lo que tengan que hablar, vendan lo que quieran vender. Unas divinas, ¿cómo la amo? Te amo, abuelita. Ya va a venir, ya va a volver la abuelita. Bueno, y voy con esto, ¿no? Sí, primero Jime me desorbió, dice mentalmente. Jime, te voy a hacer pasar. Qué suerte, gracias.